Sobre calle Córdoba se está organizando la columna de sindicatos con la intención de bajar hacia el monumento nacional a la bandera, el espacio elegido para manifestarse, para manifestarse en contra del DNU, porque entienden que va en contra de derechos constitucionales y fundamentalmente laborales. Esta marcha es masiva, evidentemente hay un gran descontento contra las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno nacional y también para los legisladores que hoy tienen una tarea muy importante de cara a la votación de lo que va a ser la ley ómnibus, a derogar ese DNU que no puede pasar porque estaba ensayando los poderes del Estado y también pedirle a los legisladores que voten con sentido patriótico, o son las corporaciones o es el pueblo argentino. La reforma laboral solamente no alcanza, acá tenemos problemas con la vivienda, los alquileres se fueron a las nubes, sacar el subsidio a las tarifas, algo que nosotros conocemos muy bien, puede llevar a que algunos segmentos lleven aumentos de hasta un 1500%, y no me estoy equivocando, es hasta un 1500% de aumento en algunos segmentos de la tarifa de la luz. A eso hay que sumarle el gas a los chicos que hay que mandarlos a la escuela. Argentina se vuelve un país invivible, por lo tanto estamos más temprano que tarde aquí en la calle protestando. El mensaje es que estamos ante un gobierno que se quiere llevar a las instituciones puestas, nosotros, trabajadores y trabajadoras de correo, lo que sale en el DENU, entre otras cosas, es privatizar, concesionar o cerrar. Digo, ¿qué vamos a hacer los trabajadores de correo? ¿Vamos a quedarnos brazos cruzados? Esto es peor que los 90 todavía, no tenemos ni con quién discutir, no tenemos canal de diálogo abierto. Bueno, hoy creo que el pueblo se va a manifestar pacíficamente, como hacemos los trabajadores, las trabajadoras, los movimientos sociales, y todos los sectores más una respuesta contundente. El presidente y la nación tienen que entender que no se puede llevar por delante las instituciones. Esto se hace con diálogo, no queriéndonos pasar por arriba todo. Nosotros, los trabajadores, los trabajadores, vamos a estar como ahora, pacíficamente manifestándonos. Claro que el país está en crisis, pero el país está en crisis porque no se toma la medida, no la que quiere tomar mi ley. El Estado Nacional es el que tiene que hacerse cargo de la situación y no mirar para otro lado. No hay que hacer lobbies con los empresarios amigos, no hay que hacer lobbies con aquellos que quieren volver a las jubilaciones privadas, no hay que hacer lobbies con aquellos que quieren que hacen con las empresas el Estado, no hay que hacer lobbies con aquellos que quieren terminar con los desocupados, no hay que hacer lobbies con todo aquello que afecta a donde está el Estado. El Estado tiene que estar presente y estamos a las antípodas del pensamiento de mi ley. Soy de escuela primaria, docente de escuela primaria, acá estamos luchando por todos nuestros derechos para que ninguno se dé de baja, para seguir como estábamos siempre en la lucha por la educación pública sobre todo. Considerarnos esenciales es uno de los puntos de limitación al derecho a huelga. La otra cuestión es que se impide lo que es el acceso a la educación pública, es decir, el plan de este gobierno es tocar la educación pública, los planes de trabajo, la forma de trabajo, ya hay despidos de docentes, entonces tenemos que defender la democracia, entender que se votó un presidente legítimamente, pero también se votaron a diputados, a senadores, a gobernadores para que nos representen y que hay que cumplir lo que es esta situación de democracia, no vivimos en una anarquía.